...por Chollywood y esta vez ha tocado la puerta de Florcita Polo. Ella anunció que está esperando a su segundo hijo. Yo quería ya salir embarazada cuando Adelanito tenía dos años y medio, tres años, ¿no? Pero bueno, Diosito nos quiso mandar el bebé ya cuando Adelanito tenía cuatro, ¿no? Por algo debe ser. Pero esta feliz noticia no era novedad para Florcita, pues un conocido de nuestra casa, nuestro vidente Franklin Steiner, le predijo que volvería a recibir la visita de la cigüeña. ¿Estás pensando en otro niño? ¿O has pensado...? Porque aquí te viene un niño. ¿Ah, sí? Sí, mírame. ¿Qué dice acá? Niño. Por eso te pregunto. Mi hijo quiere que le dé su hermanito. Sí. Mamá me está... Pide, creo que desde que empezó el año, mamá, mi hermanito, mamá, mi hermanito. Y bueno, sí me gustaría. El carón me indica algo favor, como que hay un niño. Y déjame decirte que si nace va a ser mujercita. ¿Ah, sí? Eso me dice el carón. Uy, qué bacán. Se va a parecer bastante... Porque me gustaría que sea mujercita. Florcita nos asegura que ahora está a cero escándalos y lejos del pasado, por lo que esperó un tiempo para confirmar su embarazo. Cero escándalos, cero problemas y bueno, hasta que llego es una vidita más a nuestras vidas, ¿no? Tu mamá debe estar recontra contenta. Tu mamá está feliz, está contenta, emocionada. Ella, cuando se enteró la noticia, se puso muy feliz, muy contenta. Mi familia, mis amigos, confianza, ya lo sabían. Pero tú sabes que a veces los primeros meses son muy riesgosos, ¿no? Los tres meses. Y bueno, ya pasé ya esos meses de peligro. Y dije, hoy, por fin. Porque cuando sabí, me di la noticia porque yo me enteré cuando tenía siete semanas y media, ¿no? Dije, quería gritarlo los cuatro vientos. Bueno, hasta que ahora ya por fin lo puedo decir. Flor está próxima a cumplir un año más de casada con Néstor Villanueva. Por lo que nos asegura que este nuevo bebé es el mejor regalo para su esposo en esta fecha. Que el mejor regalo que él esperaba y está muy feliz y contento por eso. Así que ya tienes tu regalo ya. ¿El mejor momento de tu vida de pareja? Sí, el mejor, el más importante, ¿no? Porque va a venir al fin este lijito, lijita que queríamos ya hace mucho tiempo. Y es que ya Florcita ha dejado en el pasado todas esas escenas de peleas y llantos entre Néstor y ella. Todos se paguen esta vida, señores. ¡Fuera, mierda! ¡Que venga como vino, sin nada! ¡Ya, Flor, Flor! ¡Calma! 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 Ahora la menor de los polos ha enterrado esas imágenes y se ha dedicado a vivir lejos de escándalos mostrando ser una pareja sólida en Chollywood. Yo sigo trabajando, yo sigo trabajando. Pero por el tema de, tú sabes, los comentarios, chismes que nos comentamos, o sea, siempre hay... No, pues trabajando, pero para cosas buenas, ¿no? Te cuento que ya para Navidad hemos sacado el panetón de mi papá, el panetón contigo, Perú, el único panetón con P de patria, así que seguimos trabajando. Incluso la heredera de Susy Díaz nos confiesa que espera que toda esta nueva etapa en su vida en familia sea bendecida con un bebito sano. Me encantaría que sea mujer, pero si manda Diosito, hombrecito, por algo debe ser, ¿no? Lo más importante es que nascas sanito. ¡Ay, felicidad!